Y es obvio que todos los cantantes sueñan con pisar el Tokyo Dome, el lugar más representativo para los músicos. Es una cosa fantástica. Desde personalidades internacionales como Mariah Carey, Katy Perry, Ariana Grande, Metallica, por mencionar algunos, se han presentado en este lugar que será una de las sedes de los Juegos Olímpicos. Y no olvidemos las estrellas locales. Japón, al igual que Corea, se caracteriza por hacer un pop muy pegajoso, igual o mejor que el occidental. Los cantantes o bandas que llegan al Tokyo Dome no solo pueden presentar un gran show, también pueden hacer uso de la tecnología porque este sitio es uno de los estadios más avanzados en el mundo. Oigan, ¿vamos, no? ¿O qué? Vamos. Sí. Vamos. Se ve bueno, se ve bueno. Oigan, chicas. ¿Dalo Carrillo? Hoy toca jugar.